y cómo están como una comunidad pez forever edición les saluda ses jr bueno brazos al día hoy estamos acá en un nuevo vídeo para el canal el día hoy estamos en un tutorial acerca de cómo patear los tiros libres todas las formas en pez playstation 2 bros muchos de ustedes me lo pidieron en el tutorial pasado que hice cómo hacer el regate hacia atrás el regate invertido en pez también y bueno espero les guste este va a consistir en dos vídeos el en este les voy a mostrar tres formas en las que suelo cobrar en el otro va a estar en el canal de rené games bros esta semana o la otro el vídeo para que esté muy pendiente bueno acá uno de los máximos cobradores de los mejores es cr7 como ya sabemos bros que acá a pesar de no tener pues mucha eficacia de tiros libres en el efecto y en la técnica de tiro y en la precisión de tiro de 95 reemplaza pues este stats que está bajo este eficacia y bueno acá otro puede ser haber neymar otro con el que pueden cobrar siempre otras tres ya pues para los tiros libres bros técnica de tiro 82 de eficacia de tiros libres 80 y efecto 86 muy buen cobrador también es ney ya hemos marcado un par de goles en nuestra serie de liga master que pronto viene su próximo capítulo también bros en otro acá de la juve pablo divala un zurdo con el que pueden contar siempre también para cobrar bros con efecto hacia adentro pueden cobrar con pablo divala de acá de la misma juventus también pueden contar con pianji bros un jugadorazo vean este especialista con 92 en eficacia de tiros libres en acá les voy a mostrar unos cuantos porque en realidad hay muchos otros y en cada equipo debe haber alguien que tenga alto este estado de eficacia de tiros libres o presión de tiro es neider que es pues ya muy reconocido también por todos con él le pueden también marcar fácil a cualquier rival la parte de baila acá en el real y cristiano también pueden contar con tony cross y digamos acá en el barça con leo obviamente y con suárez con rakitic en el atlético con griezmann en fin bros hay muchos cobradores con el los que le pueden dar a los tiros libres acá les muestro estos cuantos con que son con los que suelo preferir y bueno acá todo se basa en entrenar bros tienen que pues coger práctica para sacar estos cobros el primero va a ser al palo del arquero bros entonces acá con neymar vamos a apuntar siempre a la escuadra bros y vamos a tripar la siguiente forma los botones vamos a hacer la siguiente combinación vamos a darle dos veces al cuadrado cuadro cuadro y triángulo para que con un poco de efecto siempre señalando hacia hacia el palo donde está el arquero esta vez hacia la derecha señalamos con el análogo y cobramos hasta casi hasta la mitad ya que no no le doy hasta la barra de potencia hasta la mitad sino lo hay casi casi llegando a la mitad bros para que el balón coja altura y pues sorprenda y al arquero este cobro es uno de los más difíciles de sacar en un partido y que fijarse en que el arquero rival no tenga pues no sea pues un arquerazo sino un portero regular me un portero regular 2 ahí pues lo pueden sorprender y marcar un golazo ahí esta es la primera forma que les voy a mostrar la forma número 2 va a ser por debajo de la barrera que ya muchos de ustedes deben de conocer acá pues para los que no les voy a mostrar cómo se hace primero apuntamos acá entre estos dos de la barrera entre el segundo y el tercero de la barrera o tercero y cuarto de la mano del arquero y vamos a estripar solo círculo y siempre con el análogo hacia abajo estripado no lo pueden dejar de estripar hacia abajo y le apretamos bola una vez bola y otra vez después para que coja más potencia el balón bola y bola esta vez con Rakitic acá bola y bola dos veces y allá al fondo oro siempre tienen que tratar de apuntar acá entre estos pies que siempre suelen saltar vean siempre se espera en el tiro por arriba y pues otra forma de cobrar los tiros libres es esta oro ahora por acá por debajo también pero más a la derecha con la barrera hacia el otro hacia el otro lado también sale apuntamos entre los dos y vamos bueno palo otro intento a ver apuntamos otro poquito acá más corridos y vamos un golazo de Aroos un golazo de Rakitic el tercer tiro libre que les va a mostrar es el tiro libre directo con efecto Oroz este es el que están acostumbrados a ver en la serie de master league apuntamos allá entre las cabezas de siempre esos dos de la barrera siempre tienen que fijar en esos dos y apuntar allá todo ese ángulo Oroz con los botones mirando hacia allá hacia donde está más alejado del portero y apretamos tres veces cuadrado cuadro 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 hacia un poco hasta un poquito más de la mitad o hasta la mitad de la barra de potencia hasta ahí más o menos y vale allá voló el arquero Oroz vean por donde pasa el balón siempre por ahí tratando de buscar ese espacio que nos dejan esos dos de la barrera ahí y allá volvió el arquero Oroz este es el que más suelo utilizar de los otros dos anteriores que les mostré este clase de tiro libre hay otros tres que ya saben va a estar en el canal de René tal vez salga esta semana o ya la otra Oroz muy pendiente gracias también al canal de René y a todos de la compañía PS playstation 2 bros también pues que estén pendientes del lanzamiento del european world cup patch mundial que se espera con todas las novedades del mundo bros y que más también esperen también el capítulo de ligamaster que pronto se viene participen en el top 10 de goles y bueno bros espero que les haya gustado el vídeo que le den like que se suscriban y nos vemos en un próximo vídeo ¡Carax!